Hola amigos y amigas confinadas, de nuevo abrimos nuestra ventana en nuestras casas a todos vosotros para tener una nueva charla y una nueva confesión confinada. Esta vez hemos querido hablar sobre educación y os preguntaréis o nos preguntamos el por qué. Pues justo hoy hace un mes, 13 de marzo, que las aulas de los centros formativos cerraban sus puertas para iniciar el periodo de confinamiento escolar, lo llamaríamos así. Durante este mes hemos vivido, los padres y los profesores hemos vivido una situación que jamás habíamos ni siquiera planteado ni pensado. Y tanto a Manuel Jesús como a mí nos llenan un montón de dudas y pensábamos que teníamos que echar mano a unos buenos amigos, a Ignacio, a Ignasi, jefe de estudios de Elías Paco Moyá y a Andreu Gil, director del Colegio Público de la Folla, que aparte de ser buenos y excelentes profesionales son muy amigos nuestros, con lo cual los hemos podido convencer muy fácilmente. Y bueno, pues queremos tratar con ellos el tema, digamos, la educación en tiempos de pandemia. Queda muy publicitario, pero sí que hay muchísimas dudas que todos tenemos, como padres y como ciudadanos, y que queríamos compartir con ellos. Y bueno, pues le damos las gracias. Y yo creo que Manuel Jesús ya tiene pensado alguna que otra duda que hemos hablado ya él y yo y que, bueno, os vamos a trasladar. Pues nada, buenos días, bienvenidos a La Ventana. Y nada, si os parece... A ver, lógicamente, como ha dicho Noya, a ver, bueno, al alumnado, a padres, ¿no? Es una situación que nos viene preocupando, ¿no? Y por eso, ¿no? El hecho de juntarnos esta mañana un rato, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis viviendo, ¿no? Desde el ámbito profesional de la docencia esta situación? Para ser un poco de orden. Ignacio, empezamos por Ignacio, ¿te parece? Correcto. Pues nada, perfecto. Pues nada, yo voy a trasladaros que esa preocupación, ¿no? Un poquito que decís que tenéis los padres, también la hemos tenido los docentes. Es decir, hace tres semanas, cuatro, estábamos trabajando de una manera totalmente distinta. Y en un tiempo récord ha habido que reinventarse. Nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que asumir también, perdonar, hay que asumir la responsabilidad, ¿no?, que tenemos e intentar con imaginación y un poquito apelando a esa responsabilidad de los compañeros, etcétera, pues montar un sistema que permita seguir trabajando los valores que desde la educación pienso yo y creo que vamos a ir tratando, ¿no? Un poquito a lo largo de la conversación que vamos a tener y hacerlo desde una manera totalmente y una perspectiva totalmente diferente. Andreu. Hola, buen día. Gracias por invitarnos. Sí, un poco lo que ha comentado Ignasi. ¿Quién iba a decirnos a nosotros, familias y maestros, que esta situación se iba a dar? Nunca nos habían preparado para el teletrabajo, aunque sí que es cierto que grandes empresas sí que lo habían asumido o lo asumen. En cambio, escuelas, institutos, universidades, nunca nos habíamos visto en este plano. Bueno, ¿cómo lo vivimos? Personalmente yo lo viví en un primer momento con mucha angustia, nerviosismo, autoexigencia máxima, por mi parte y la parte de todos nuestros compañeros. El no saber cómo íbamos a desarrollar, si éramos autosuficientes, si llegaríamos. Y poco a poco hemos visto que hemos tenido que desacelerar, frenar y un poco acomodarnos a una realidad que nadie nos planteábamos o que asumíamos. Incluso me atrevería a decir que actualmente no somos conscientes de lo que estamos haciendo o está pasando. Pero actualmente yo sé que lo diría que se vive con ganas, con resignación, pero viendo que las cosas se están haciendo mucho mejor de lo que creo que todos esperábamos en un tiempo récord que coincido con Ignasi. Y es la pregunta en función de lo que habláis, ¿no? Es decir, ¿cómo os lo planteáis? Es decir, cuando os dicen el 13 de marzo, lunes ya no va a haber clase. A partir de ahora, digamos, se llama teleformación o formación online o como se quiera llamar, ¿no? Y a partir de ahí, es decir, entiendo que vuestra situación es, vale, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora qué, no? Es decir, esos primeros días, ¿cómo os lo planteáis o qué dinámicas empecéis a valorar, no? Bueno, si quieres empiezo yo, Ignasi. A ver, la cuestión de nuestro centro, somos casi 400 alumnos con sus respectivas familias. La consejería en este caso nos da unas instrucciones a las direcciones de los centros que tenemos que organizar lo que tú estás preguntando. Y cómo se organiza una cuestión que nunca te has visto obligado a hacer, era complicado. Yo creo que todos los centros educativos partimos de una base. La base de llegar en el menor tiempo posible a todas nuestras familias de alumnado. Una de esas. La siguiente cuestión, ¿cómo llegábamos? No todos los alumnos, que luego imagino que lo hablaremos, tienen acceso a dispositivos electrónicos, a internet, a tablets, ordenadores, móviles, etc. ¿Cómo llegábamos? ¿Valía el libro? ¿Teníamos que seguir avanzando temario? Todas esas dudas que actualmente ya se han disipado bastante, pero aún siguen, en esa primera semana fue bastante complicado. En unos primeros momentos la organización simplemente era llegar y que supieran que estábamos a su lado. Para posteriormente empezar a mandar unos trabajos, unas tareas de repaso, de mandar simplemente un horario a nuestros alumnos, hacerles ver que no estábamos de vacaciones, que entendieran tanto familias como alumnos ese proceso. Y sobre todo yo creo que hemos ido adaptándonos a que el trabajo no era en sí la forma, sino instaurar una metodología, unos horarios, una motivación de por qué estamos aquí y por qué queremos seguir trabajando. Que eso ha sido lo más complicado, tanto para adultos como para vuestros hijos e hijas. Vale, yo corroboro todo lo que ha dicho Andreu, pero voy a añadir que, claro, la problemática que se presenta en un centro de primaria es diferente a un centro de secundaria. Nosotros, por ejemplo, somos 1.073 alumnos y casi 100 profesores. Vale, entonces sí que es verdad que en otras edades, más mayores, por lo tanto se presenta ahí también, pues mirad, la autoexigencia en la evaluación de bachillerato, los ciclos formativos que prácticamente tenemos al alumnado que se llevan a hacer prácticas a empresas con posibilidades de quedarse a trabajar. Luego la problemática de la ESO que es distinta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues un poquito lo que dice Andreu, ¿vale? Los tres o cuatro primeros días, muchas reuniones del equipo directivo intentando reinventarte y decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Las prioridades es transmitirle calma a tu profesorado, a tu claustro, intentar darle ánimos y hacerles creíble que el teletrabajo puede ser. Ya veremos luego los problemas, cómo los vamos solucionando, porque hay gente que no todo el mundo se puede conectar, etcétera, pero bueno, había que arrancar de alguna manera, ¿no? Y había que trasladar que íbamos a estar ahí, que se iban a dar unas rutinas, que se iba a acompañar a la gente, a las familias igual, ¿vale? Porque los casos de cada familia son diferentes. Y bueno, lo que nosotros hicimos rápidamente fue, como que un claustro de 100 profesores es mucha gente, nos repartimos un poco entre el equipo directivo e hicimos como mini claustros, es decir, un problema grande lo dividimos en problemas pequeños. Y a partir de ahí, cada persona del equipo directivo se encargaba de trasladar las reuniones y las decisiones del equipo directivo a ese mini grupo de profesores para que el profesorado en todo momento también fuera opinando y aportando. Y esto nos llevó luego prácticamente, pues, en una semana, seis días, cinco, haber consensuado una metodología y una manera de trabajo que, como bien dice Andreu, nos ha demostrado que nos ha permitido acceder en tiempo récord a un 80, si no más, del porcentaje del alumnado, ¿no? Con lo cual, pues, de momento, esos fueron los primeros días. Esta situación nos deja muchas luces y algunas sombras. Antes ya, Andreu, daba un poco en el clavo de la pregunta que os quiero formular, que no es una pregunta, es compartir, a lo mejor. Creo que esta pandemia o esta situación que estamos viendo nos deja un poco entrever algunas cuestiones que, a lo mejor, en el funcionamiento normal, ni tan siquiera habíamos reparado. A nivel de consellería, sobre todo a nivel institucional, el dar respuesta a las plataformas, es decir, el que todo alumnado pueda tener acceso a Internet o incluso a medios para poder abrir ese Internet. Entonces, imagino que habrá un porcentaje, no sé qué porcentaje, ni sé qué niveles, pero ¿de qué forma está afectando? ¿Y qué soluciones? Lógicamente, a corto plazo es difícil, ¿no? Pero sí que nos deja en una situación que tenemos que replantear un poco el futuro en este sentido, ¿no? Ignacio o Andreu. Sí, bueno, aquí, Manu, tú planteas una cosa que realmente es muy interesante y tiene un calado de mucha profundidad, ¿no? Lo que es la brecha digital conocida, ¿no? Es decir, toda la gente que no tiene esa posibilidad de poder conectarse. Yo, además, me he dado cuenta de familias que yo pensaba, que no pensaba y pienso, que en principio tienen una situación más o menos acomodada, pero se han visto en la situación de que ahora necesitan, son, no sé, en la unidad familiar, imaginaros, pues el padre o la madre trabajando, más los dos hijos, un hijo y una hija, y de repente tienen un portátil y tienen una tablet solo y tienen que empezar a trabajar con una conexión de internet, se solapan las horas, faltan dispositivos, que decir, si en ese caso ya se presenta una dificultad, ¿qué no pasará en aquellas familias que tienen otras problemáticas y que a veces no tienen ni datos en su móvil, ni conexión a internet, ni tablet, ni el hábito de utilizar estas redes sociales de una manera de trabajo y sensata, ¿no? Ellos lo hacen solamente en un aspecto lúdico descontrolado de un adolescente y no sé, me imagino que desde un niño, desde el cole de primaria. Con lo cual, bueno, planteas algo muy interesante. Y bueno, ahí tengo que decirte que nosotros desde el primer momento lo que planteamos fue, hablando con los tutores, empezar, bueno, yo tengo casos de tutores que han llamado uno por uno, por teléfono a las familias, y bueno, han intentado hacer un sondeo de qué tipo de alumnado estaba en esas condiciones de precariedad. A partir de ahí nosotros, bueno, tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, que en el PACO Moya, como estamos los ciclos formativos de informática, se disponen de portátiles, se disponen de una serie de infraestructuras que, bueno, se han puesto, pues bueno, para que sea accesible a aquellas familias que más lo necesitan. Estoy hablando antes de que Consellería propusiera esta alternativa de hacer llegar una serie de tablets y de dispositivos a aquella gente que más lo necesite. Y bueno, pues intentando improvisar, intentando aportar, pues aquellas soluciones creativas, acertadas, más o menos, pero no dejando de intentar hacer cosas. Sí, estamos ya escuchando, seguramente lo habréis escuchado vosotros también, que ya, igual que es un derecho constitucional, la alimentación, la educación, la sanidad, la luz, el agua, incorporar el acceso a Internet. Sí, es el gran problema que nos encontramos. Y sobre todo que en nuestra tarea diaria como docentes, el tú a tú es básico. Es el gran problema o el gran hándicap que nos estamos encontrando con esta situación. Si bien es cierto que dependiendo del nivel educativo, universidad, secundaria, primaria, va variando esa necesidad. Y a lo mejor simplemente lo que estamos haciendo nosotros con alumnos de secundaria, bachillerato, universidad, sería suficiente. En primaria, el tú a tú o en infantil, es muy necesario. Y el arraigo con la maestra o el docente de las familias es necesario. Nosotros sí que hemos hecho por igual que todos los centros. Hemos llamado todos los tutores y tutoras uno por uno a las familias, mayoritariamente, para ver en aquellos casos que conocemos que hay problemas o dificultades. Aún así, se han establecido con el ayuntamiento, por ejemplo, de Petrer, hemos hablado de los directores recursos, como que es educación, la concejalía fotocopia, a aquellos trabajos o deberes que le enviamos previamente por correo electrónico. Y se lo acerca la policía local o servicios sociales, se lo acercan a cada casa de cada alumno. Es decir, que estamos viendo también un poco cómo aquellas familias que no disponen de esos dispositivos o acceso a internet, cómo paliar o disponer. Pero bueno, es muy complicado, por desgracia. Y bueno, hablando de familias, aquí somos casi todos padres de familia, estamos viviéndolo como padres. La verdad es que para nosotros también ha sido una situación muy especial. Incluso, bueno, cada familia tenemos unas circunstancias personales, como habéis comentado, diferentes. Están los que papá y mamá están trabajando fuera por su trabajo, por sus circunstancias, los que mamá o papá están teletrabajando, los que mamá o papá tienen un ERTE, pero están trabajando. Es decir, hay una situación de circunstancias. Como vosotros, ¿qué feedback estáis recibiendo por parte de las familias? Es decir, yo creo que es una experiencia muy interesante para nosotros. También es cierto que a veces no sirve para poner el valor a veces el trabajo del procesorado, porque lo estamos viendo en casa y cada uno utilizamos nuestra estrategia. Pero bueno, al final, cada uno intenta hacerlo lo mejor posible. Yo lo que quiero preguntaros es eso, es decir, ¿qué tipo de respuesta estés recibiendo por parte de los padres y de las madres de los peques? Vale, pues comencé yo, Ignacio. Vale, voy a ponerme yo como ejemplo. La primera semana, ya tanto como tutor como director, me autoexigío. La exigencia era que tenemos que dar trabajo, respuesta, llamémoslo como queramos, a nuestros alumnos, que no estábamos de vacaciones, que debían de tener, o al menos el profesorado debíamos de disponer de herramientas para ofrecerles a las familias que sus hijos estarían en casa, pero que no debían de estar de vacaciones. Y ese mensaje cambió radicalmente a los tres o cuatro días. Las familias, lo que nos demandaban o pedían, estaban en un estado un poco, como nosotros, de shock. Luego, si queréis, hablamos de un tema que a todos los docentes nos preocupa, el tema económico, el tema social, los ERTE. De muchas familias de nuestro centro, igual que del Paco Moya, se han quedado sin trabajo. Era una situación, una sanitaria, otra económica, otra social, de dudas. Y ha pasado, en un primer lugar, a eran los deberes, luego fue atender a las familias. Atender a nuestro alumnado a su necesidad. Que era que supieran que estábamos ahí y que recaerían de nuestra atención. No tanto como maestros en plan deberes, sino como maestro en plan atenderles en aquello que necesitaban. No sé, Ignacio, si vos comentarás algo más. Sí, bueno, yo comentaros que sí que es verdad que, como comenta Andreu, ese primer shock que tenemos al principio nos empuja un poquito a llamar directamente a las familias y el feedback que recibimos es directamente un poco de las familias, los tutores, etc. Pero sí que es verdad que en un centro secundaria, por ejemplo, tenemos toda una plataforma de correo electrónico corporativo, los alumnos tienen correo electrónico. Tenemos una especie de intranet ahí masiva. Y lo que hicimos fue, para sorpresa nuestra, preparamos una especie de formulario de estos de Google para rellenar porque los psicopedagogos, desde orientación, nos dijeron que sería bueno plantear una manera para que las familias, incluso los alumnos, pudieran de manera anónima expresar un poco las situaciones de su casa. Porque a algunos a lo mejor les daba vergüenza expresar que no tenían los medios adecuados o que en casa tenían el problema X porque tenían un familiar enfermo y estaban muy angustiados. Entonces, nada, hicimos un formulario y nuestra sorpresa es que se ha respuesto de manera masiva. Y bueno, estas herramientas, además nosotros lo que hicimos fue vender la moto un poquito como que, bueno, como íbamos a teletrabajar, íbamos a adaptarnos a este nuevo entorno y que era bueno que el alumnado empezara también a sacar las cosas buenas y que viera que el tema de las redes sociales no solo vale para sus relaciones de adolescente y poco más. Y nuestra sorpresa ha sido que hemos recabado una información, eso sí, anónima, pero prácticamente de las familias que están teniendo problemas. Los problemas, por ejemplo, para los chavales normalmente suelen ser que ponemos muchos deberes o que no cogen una rutina de trabajo adecuada. Ese feedback, esa información que nos ha llegado nos parece muy interesante y además creemos que es significativa y correcta porque la ha contestado mucha gente. Vale, evidentemente habrá gente que habrá contestado tonterías en ese formulario, pero el que te lo conteste tanta gente y además es que las estadísticas muestran una sensatez, ¿no? Los resultados. Y nada, nos hemos animado para prácticamente era en volver de Semana Santa, vamos a volver a hacerlo, pero este viaje ya vamos a, va a seguir siendo anónima, pero la vamos a focalizar un poco más por grupos para intentar conseguir una información, un feedback para trasladárselo al tutor y que el tutor pueda ir trabajando con su núcleo de familias y su núcleo de alumnos. A ver, en este momento, claro, todos son dudas, ¿no? Yo como padre, claro, lógicamente, como padre y como ser humano, ¿no? Te surgen dudas, ¿no? En este momento, a título de lo que es la educación, la duda que surge es, ¿este tiempo, este impasse, este tiempo muerto, no sabemos lo que va a durar? ¿Cómo, lógicamente, la respuesta es compleja, no? No, 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 pero va a afectar a nuestros niños, va a afectar el curso escolar. La pregunta es, ¿cómo les va a afectar a ellos, no? Teniendo en cuenta que es más que probable que no se vuelva este año al cole, ¿no? Y probablemente, pues, a ver, no soy quién para decirlo, ¿no? Pero los datos parece que nos apuntan a eso, ¿no? Lógicamente, no respondáis a eso porque igual me traes un aprieto. Pero sí, ¿cómo pensáis que va a afectar al alumnado este parón? Bueno, yo sí que voy a mojarme mínimamente, ¿vale? Más que nada porque creo que es un ejercicio de responsabilidad. Y mirar yo, en un centro de secundaria, yo voy a poner tres ejemplos que son muy claros con respecto a lo que tú acabas de plantear ahora, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos alumnado del sexto de primaria este año que al curso que viene va a pasar a la ESO. Y seguramente las familias estarán pensando que les va a afectar en su formación y que al año que viene serán capaces de aguantar el ritmo. Ese es un caso, ¿no? Otro caso podría ser, pues, alumnado como tú, José Manuel, lo has comentado antes, de segundo de bachillerato, que este año, siendo un año muy duro de estudios, ¿vale? Por la angustia y la tensión, la PAO, etcétera, añádele toda la situación extraordinaria que están volviéndoles, ¿no? Entonces, ellos llegarán a la PAO, conseguirán, llegarán bien preparados, conseguirán la nota que quieren para conseguir sus carreras, etcétera. Y luego tenemos otro caso, que es el agente de ciclos formativos, de formación profesional, que, como antes he comentado, iban a hacer prácticas en empresas y muchos de ellos iban a quedarse a trabajar en esas empresas. O sea, ahora todo eso se ha anulado. Y muchos alumnados nos han dicho, oye, ¿tenemos la posibilidad de posponer las prácticas para hacerlas al curso que viene? Y yo internamente pienso y no les contesto. Pues que no sabemos si las empresas que tenemos contactadas estarán en volver del verano. Ya veremos cómo va a quedarse todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que les puede afectar en todo esto, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Pues ponernos en una, no sé, con un tono un poco pesimista y empezar a querer rasgarnos las vestiduras y que mala suerte y tal. O intentar sacar algo de provecho de esta situación turbulenta y extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que adaptarse. Yo creo que esa es la palabra, ¿vale? Hay que ganar autonomía, hay que ganar en madurez. Esto seguramente vale para centros de secundaria. En primaria no tanto. Pero bueno, es una situación totalmente diferente y hay que venderles al alumnado que tienen que trabajar con actitud por eso. Y que tienen que seguir preparándose para lo que luego venga, cuando aún nos volvamos a volver a incorporar. Que no sabemos lo que va a ser, pero si nos vamos a poner en un plan negativo. No sé, yo por ejemplo, con los chavales de ciclos formativos, claro, muchos se lamentaban. Es que yo iba a una empresa y prácticamente me iba a quedar a trabajar. Y digo, pues bueno, tú ahora de momento te toca trabajar con unos profesores del instituto que te van a simular unas prácticas. Sigue trabajando, sigue formándote. Y cuando te vuelvas a reincorporar, pues sigue buscándote la vida. Es que no hay más. A ver, ¿cómo afectará a nuestro alumnado, al alumnado en general? Leí un comentario de un pedagogo italiano que decía que tu hijo no está solo, esto afecta a todos nuestros, a vuestros hijos e hijas. Es decir, que no es una cuestión personal, aunque la viváis o la vivamos de forma personal, mi hijo, mi hija, o mis hijos, mis hijas, sino que el alumnado está en la misma circunstancia. Era un poco, alentaba o tranquilizaba a que esta situación la estamos viviendo todas y todos igual. No es una cuestión que solamente tu hija o tu hijo está en esta circunstancia. Claro que va a afectarles, pero el consuelo es que a todos nos va a afectar por igual. Una sería la cuestión esta. Luego, ya, por ejemplo, todos los centros educativos estamos viendo cómo actuar. Por ejemplo, mañana el Paco Moya, Reina Sofía y la FOIA tenemos una reunión de transición a la ESO, a la secundaria, para empezar a hablar sobre estos temas. Por ejemplo, todos los claustros, por ejemplo, yo en el claustro mío, el de la FOIA, si actualmente la punta de la lanza es el personal sanitario, y desde aquí le mandamos nuestra gratitud infinita, no nos tiene que caber o no os tiene que caber ningún tipo de duda que en septiembre, cuando sea, nos tocará educación ser la punta de la lanza. Elaborar unos proyectos de trabajo, elaborar unos proyectos de acompañamiento, sobre todo para todas familias y alumnado, para intentar hacer más llevadero y ver de qué tipo, qué necesidades requieren nuestro alumnado. Afectará, hay que valorar. Evidentemente, cuando el grado superior de enseñanza, la valoración es más académica, educativa, el paso a la universidad, acabar la carrera, acabar un ciclo formativo, pero la parte emocional es muy importante y seguramente el primer trimestre deberemos de equilibrar, ayudar en este trimestre que estamos trabajando, pero de otra forma, y equilibrar el tema emocional que les hará mucha falta tanto a familias como alumnado. Aquí, perdonar, perdonar que añado una cosa, porque bueno, nosotros precisamente con el alumnado de segundo de bachillerato, estas últimas dos o tres semanas, a mí me consta que el profesorado está trabajando a nivel académico con ellos, pero lo que más se ha trabajado es precisamente a nivel emocional. Nosotros tuvimos una reunión el otro día con todo el alumnado de segundo de bachillerato, hicimos una videoconferencia que éramos cerca de 130 personas, y los pobres necesitaban trasladarnos sus miedos, sus angustias, sus incertidumbres, el simple hecho de poder expresarse, de que los escuchemos, y de que vean que hay gente ahí que los está acompañando, que va a buscar soluciones novedosas al problema nuevo que nos ha surgido y que no están solos. Y bueno, a mí me sorprendía, pero es que en el fondo el problema es así, como dice Andreu. O sea, hay que acompañar emocionalmente a familias, a compañeros, a profesores, a alumnado, todos necesitamos de ese componente. No sé, igual la reflexión, bueno, es una reflexión, las preguntas, reflexión, desde casa, viendo esto, quizá posiblemente, en vuestra opinión, también va a suponer un cambio también en las formas de aprendizaje, ¿no? Es decir, yo creo que a todos, tanto a los padres, yo creo que a los padres lo estamos viviendo, también con esa angustia que decía Andreu, ¿no? Quizá, pues, es un momento para también, bueno, primero poner en valor la educación, ¿no? Yo creo que es un buen momento para eso, y sobre todo, y aquí pongo mi cuña personal, la educación pública, poner en valor un poco también vuestro trabajo, ¿no? Porque por lo que estáis contando, es decir, yo esta información que me estáis dando me está dejando completamente alucinado, porque yo desde acá, confinado no sabes los movimientos que estás viendo. Es decir, tú desde casa, como papá lo que ves es la entrada del input de la información que te llega desde la tutora y el tutor, ¿no? Y el intento de tener una comunicación, pues, cada vez que haces tal, yo me consta que en momentos de pequeña crisis con una de mis hijas, pues, he contactado con la profesora, oye, si hace esa falta, llamo, hablo, es decir, ese contacto se tiene, ¿no? Pero también, yo creo que como padres nos podemos, las reflexiones, o sea, cómo cambiar, digamos, a ver si me explico bien, es decir, no tanto valorar los aspectos didácticos y de objetivos de curriculares, no sé si me explico, sino como a enseñar en otros valores, ¿no? Es decir, el compartir espacio con la familia, con la hermana, con el hermano, con el padre, con la madre, el asumir a veces que el padre también tiene que ejercer, entre comillas, de medio profesor, y yo creo que nos va a cambiar a todos un poco la visión de la educación, ¿no? Este periodo de crisis, ¿no? No sé, es una reflexión, sin más, que a veces hago en... Yo un poquito acuerdo de la reflexión que has hecho, ¿no? Un poquito porque antes Andrés ha comentado que quizás en secundaria el problema lo tenemos por la exigencia a la hora de evaluar más que en primaria, ¿vale? Ahí yo sí que un poquito compartiría con vosotros que... A ver cómo explicarlo. Está claro que los contenidos son importantes, pero quizás ahora tenemos la posibilidad de que el alumnado experimente con unas plataformas de trabajo totalmente nuevas. Las familias también dedican tiempo a sus hijos. Luego tú has hablado de la educación. Vamos a ver, yo, José, y os planteo a vosotros tres la siguiente pregunta. ¿Realmente nuestros hijos cuando van al colegio o a un centro educativo, a qué cosas van? Yo creo que van, evidentemente, a adquirir unos conocimientos académicos, pero también van a relacionarse entre iguales, a cumplir con un proceso madurativo de su vida, a un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso ahora, desde las plataformas del teletrabajo, cambia totalmente. Hay que enfocarlo de otra forma distinta. Yo el otro día leía que, por ejemplo, cuando un alumno o una alumna pasa un tiempo largo en un hospital por una enfermedad, su prioridad es volver al colegio, pero simple por el hecho, la prioridad es relacionarse con sus compañeros. Volvemos otra vez al tema emocional. Con lo cual, es muy importante, yo creo, que llegar a un equilibrio, ¿no? Porque tú no les puedes decir a la gente, tranquilos que os vamos a probar a todos. Esto es jauja, y como ha comentado antes Andréu, ¿no? Pachanga absoluta, no, no. Hay que trabajar, hay que mantener unas rutinas, pero con un equilibrio. Y hay que también un poco, pues no sé, valorar muchas, muchas cosas en su justa medida, y eso no lo va a ir dando el tiempo, porque incluso al profesorado estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo de esta situación, pero vamos, lo que no me hubiera imaginado hace tres semanas. Sí, hay una cuestión que es una realidad y que los cuatro hemos vivido. Si no hace tanto tiempo, cuando íbamos al instituto o a clase, en nuestra clase de 40, de 30, los que fuéramos, había un porcentaje de gente que no hacía falta que el maestro o la maestra nos dijera Andréu, fes es deures, tú los hacías. Andréu, el viernes hay examen de inglés, tú estudiabas. En mayor, en menor medida, lo hacíamos. O al lado había un acompañamiento familiar que lo hacían. También había una bolsa de compañeros y compañeras, digo bolsa de número, que no pasaba eso. Este es el problema que nos estamos encontrando ahora. Estas personas son las que el acompañamiento emocional más necesitan en el día a día con nosotros en un colegio o instituto, el que requieren de mayor tipo de recursos, el que sabes que aunque le ofrezcas mil recursos, seguramente vendrá el día del examen y a lo mejor no ha podido estudiar o no ha querido estudiar porque tenía otros problemas en su casa, otras circunstancias, que si rascas un poco seguramente no ha podido estudiar, no es que no haya querido. Y este tipo de familias son las que nos estamos encontrando que debemos de acompañar y que es lo injusto como padres vuestros hijos no van a perder. En cambio, esta gente que la brecha social, económica, educativa, cultural es brutal, este trimestre para ellos supondrán un año o dos años escolares porque no han tenido ahí al pesado de Andreu, al pesado de Ignasi, la gente que ha estado pendiente de él acompañándole. Aunque estamos, yo telefónicamente llamo diariamente a 7 o 8 familias que no son mías, son del cole, igual que sus tutoras, para acompañarles y tal. Y la mayoría de veces, por desgracia, de esas 7 o 8 llamadas, me cogen el teléfono una o dos familias y tienen mi teléfono particular grabado. Este es el problema y es lo que a mí particularmente, a mí y a Ignasi, a la gran mayoría o a todos los docentes, nos quita el sueño de cómo acompañar a estas familias en esa brecha que aún será mucho mayor de esta generación. Esta generación, particularmente, este tipo de alumnos y alumnos, ¿cómo van a poder reengancharse? Será mucho más complicado que seguramente vuestras hijas. Yo aquí, perdonad, quiero añadir una cosilla porque estaba oyendo a Andreu y tenemos una oportunidad preciosa con la que está cayendo para hacerles entender a nuestros chavales, a nuestras chavalas, a los adolescentes, a los más pequeños, que precisamente tienen que esquivar esa brecha tecnológica y que tienen que empezar y seguramente si no hubiera pasado esta situación, nosotros, por mucho que les dijéramos, ellos no nos entenderían. Ahora, con esta situación podemos aprovechar para contarles, a unos les va a llegar, a otros no, pero a algunos seguro que si de verdad están viviendo esta situación o les gustaría hacer más y no pueden, o bueno, pueden llegar a entender que esto, el día de mañana, y estoy hablando casi a corto plazo, va a ser una herramienta fundamental y que si no la tienen o pelean por ella, van a quedarse, a ver, voy a hacer una afirmación un poco bestia, pero yo recuerdo hace ya mucho tiempo cuando yo era pequeño y decían, bueno, es que si no sabes leer y tal, eres analfabeto. Vamos a ver, vamos a una velocidad que el que no domine las herramientas y las plataformas tecnológicas y no tenga medios económicos para poder llegar a esa conexión a internet, a esos dispositivos, se va a ir desconectando y no va a tener las mismas oportunidades que el que sí, así de claro. Y hay que hacérselo a entender. Quizás sea un momento interesante para hacer reflexionar a los chavales en todo esto. Sí, bueno, en ese orden, la pregunta que yo lanzaba antes, a mí particularmente me preocupa mucho eso, sobre todo el tema de la brecha, pienso que el gobierno tendremos que trabajar todos y hacer un esfuerzo importante, no sé en qué términos, porque ahora estamos en otra cosa, ahora creo que hay otras prioridades, pero lógicamente es una cuestión abordar, pero sin dilación, es decir, darle la misma importancia que pueda tener incluso la sanidad, igual es una barbaridad o suena, pero creo que el partir todo el mundo de las mismas oportunidades, creo que como nación es muy importante. Y luego, en otro orden de cosas, hemos hablado de las familias, cómo están viviendo o vosotros nos habéis arrojado una serie de datos que para mí creo que son muy interesantes, pero desde el otro punto de vista, es decir, creo que las familias, pues lógicamente habrán algunas que se habrán implicado al 100%, habrá de todo, pero desde otra óptica el profesorado entiendo que también pasa un poco más de lo mismo, porque claro, está la gente que lo vive con una vocación absoluta y luego el otro que también hay que ir diciéndole a R, porque claro, al final somos personas humanas y no todo el mundo da lo mejor de sí en ciertas ocasiones. Entonces, un poco que hagáis una visión desde ese punto de vista. lógicamente no nos vamos aquí a poner a levantar el culo a los compañeros, pero sí que creo que también debemos de hacer ese análisis, el análisis del alumno del que está sufriendo, pero luego ponernos también en el papel del profesor, ¿estamos dando el 100%? Esta queda conteste, Andreu. Claro, a ver, el 100% no es mil por mil y sí, coincido con todo tu argumentario, pero estamos viviendo una situación excepcional con medidas extraordinarias, dicho lo cual, en este tipo de situaciones es cuando la gente o las personas podemos sacar lo mejor, pero también lo más miserable o lo peor de todos nosotros son nosotras, en el caso concreto y voy a personalizar de mi centro educativo, os puedo asegurar que sí, que hemos sacado todos lo mejor, incluso personas o compañeros o compañeras que podías no dudar, pero sí que a redes están llamando, están pendientes de todas las personas, alumnos, sobre todo, que es lo que nos importa y ya no solamente eso, ayer hablando por teléfono con Ignasi y con Luis, el director del PACO Moyá para organizar la reunión, hay días que estamos trabajando 14 horas, 14 horas de, por ejemplo, la consejería el 19 de marzo nos hizo trabajar a los directores de primaria para dar un tipo de datos, introducirlos en una plataforma, etcétera, que estamos llamando por cuestiones del vale comedor, 60 euros que se da a los alumnos que tienen el 100% de becas, aquellos colegios que les han dado 4.000 tablets en toda primaria son los directores los que están decidiendo que familias, es decir, estamos no solamente los directores u equipos directivos, jefes de estudios, secretarias, etcétera, todo el profesorado y estamos haciendo más del 100%, pero sobre todo porque yo creo que el mensaje ha derivado ya no tanto en lo académico sino hacer un acompañamiento total, académico, personal, emocional, lo que decíamos antes. Y sí, yo nunca me imaginaba que estaría en esta circunstancia haciendo una reunión con tres amigos por teléfono hablando de este tema que estaríamos un mes confinados o cinco semanas y lo que nos queda y que estaba dando clase a mis alumnos a distancia que a Justi la hija de Noia le estaba mandando de veras yo desde Vallada, desde el pueblo de mi mujer y lo estamos haciendo y estamos llegando y mediando los mensajes. Sí, yo creo que estamos dando al igual que Sanidad todo el funcionariado en general estamos dando ahora más que nunca pues ese acompañamiento que la sociedad nos pide y nos exige. Ignacio. Sí, bueno, yo estaba escuchando a Andreu y me estoy intentando acordar la primera semana como trasladaba a él era una angustia porque los equipos directivos no sabíamos ni cómo plantear un poco cómo trabajar ni si íbamos a conseguir convencer y arrastrar a todo el claustro porque ahora hay que entender que dentro del claustro hay gente que sí que tenía unos conocimientos tecnológicos para poder acogerse ¿vale? y encima ya con motivación pues perfecto pero luego pues no todo el mundo tenía ni la infraestructura ni los conocimientos ¿no? Yo simplemente puedo decir lo mismo que ha dicho Andreu ¿vale? no es cuestión de tirarse flores nosotros desde el equipo directivo de Paco Boya es una sensación de verdad de es que no sé cómo decir de plenitud porque estoy viendo trabajar a gente echando horas el otro día precisamente tuvimos un claustro éramos un montón se termina y se queda una profesora de física y química mayor que podría estar jubilada por su edad pero sigue en la docencia estaba peleándose para hacer videollamadas porque con sus alumnos porque quería y me tuvo allí 20 minutos preguntándome cosas y en el fondo decía fíjate qué motivación tiene esta docente ¿no? luego la gente echando horas luego los tutores comiéndose una cantidad de amarrones que a ver los padres y las familias también si es que la situación es extraordinaria y problemática para todos pero yo tengo que reconocer que la actitud del profesorado en un porcentaje altísimo nunca voy a decir al 100% eso está claro y ahí no esquivo la pregunta de mano pero en un porcentaje altísimo altísimo yo tengo que agradecer mucho a mis compañeros de profesión la actitud que han demostrado estas últimas 3-4 semanas y posiblemente sea un poquito por lo que ha dicho Andréu se ha creado también como un ambiente de decir bueno ya son los sanitarios son servicios sociales es que nosotros también tenemos que arrimar el hombro aquí cada uno tiene que arrimar el hombro más que una pregunta era un poco daros la oportunidad es decir a ver claro uno se mueve en redes y al final salimos todos los días a aplaudir a las 8 a sanitarios a policía pero hay sectores que estáis haciendo una gran labor y creo que toca ponerla en valor entonces un poco iba encaminado ahí en que de alguna manera vosotros lo expusierais y que a la gente le llegue y yo aprovechar esta oportunidad para hacer esa publicidad que creo que es necesaria es decir poner en valor todos los servicios públicos sí que es verdad que nos queda todavía una labor inconmensurable de mejora eso por supuesto eso también hay que decir porque yo sé que se están haciendo muchas cosas y a veces no por trabajar más horas y con más intención se hace mejor el trabajo pero bueno hemos empezado con muy buena actitud y disposición y ahora lo que nos hace falta es constancia para seguir mejorando y como bien ha dicho Andreu no dar el 120 ni el 150% dar el 1000% si puede ser no sé la sensación que me da en general ya no hablando de educación es otra reflexión de las mías es que estamos esta situación tan especial y tan tan crítica para algunos de nosotros también nos está sacando en términos generales lo mejor lo mejor de la sociedad esas cosas que no se veían que últimamente no se veía que nos habíamos convertido en otra cosa y ha tenido que darnos la vida un no sé si la palabra se puede publicar el señor guionista que es la de una buena hostia pero la voy a decir para y nada es decir para poco para poner para sacar lo mejor de nosotros mismos es decir tanto sobre todo en lo público yo quiero decir aquí bueno pues somos un poco defensores de eso y nunca lo hemos negado y creo que es una parte positiva y eso es por el motivo por el que queríamos hablar hoy con vosotros yo creo que hoy era hoy está siendo un día muy a mí personalmente muy muy esperanzador porque joven desde la calle de la fonda aquí recluido todas estas cosas que estés contando no las conocemos si conocemos el contacto pues que puedes tener con andré o con asandra en su en el día a día no pero no ves el trabajo del resto de vuestros compañeros de todo el cadastro de profesores de la folla de del pa como ya y seguramente bueno seguramente no estoy seguro de todos los coles de nodo tubo reverberio poder de rayas católicas y estáis todos igual y por eso queríamos estar con vosotros hoy porque porque queríamos que esto también se la pequeña ventana que hemos querido abrir con nosotros con confesiones confinadas pues que que de alguna manera la voz de de la educación también estuviese presente y yo lo agradezco muchísimo porque nos habéis dado una visión de las cosas muy distinta a la que tienes desde casa y quería agradeceros por mucho este tema también bueno que Manolo tienes que hacerlo de siempre estos no se nos escapan es que estos días bueno imagino que sabéis que hemos estado hablando con pues con diferentes gente hemos hablado de lo humano y de lo divino y hoy a lo mejor nos apetecía un poco más focalizar y hacer algo más centrado en lo que es la educación porque también nos damos cuenta de que en las redes lo que comentaba antes en las redes o en prensa se le da mucha voz a otros sectores públicos y creo a mí particularmente creo que este de la educación es fundamental entonces un poco la idea era conectar la ventana con vosotros y luego en otro orden de cosas como dice mi primo estos días al final siempre hemos terminado la charla pues un poco haciendo una reflexión sobre lo que es Petrel para la gente da la casualidad que aquí nos conocemos muchísimo y habéis vivido Petrel plenamente en el caso de Andreu llegó un pelín más tarde pero creo que le ha dado tiempo a saborearlo y bueno yo siempre terminamos diciendo que cuando se puedan hacer las fiestas de monos y cristianos iremos al cuartelillo y celebraremos un abrazo pues el volvernos a encontrar a vosotros cada año casi nos tenemos que tirar del cuartelillo pero bueno en este caso ojalá y ojalá sea muy pronto y yo por mi parte nada más y os dejo que vosotros terminéis lo que es este rato y muchas gracias bueno yo voy a dejar a Andreu Andreu con su condición de director lo voy a dejar que cierre él vale que para eso porque sí que es verdad que los equipos directivos jefes de estudio secretarios todos trabajamos mucho pero pero el director es el que asume la responsabilidad y y tela y tela vale bueno yo agradeceros muchísimo el rato tan tan agradable porque bueno hablar entre amigos de temas importantes como la educación y poder hacerlo así es siempre muy constructivo yo sí que quería acabar haciendo una reflexión y es estamos viviendo un momento realmente apasionante duro pero yo creo que apasionante tenemos la posibilidad de seguir forzando a nuestros chavales y a nuestras chavalas a que ganen autonomía hay que protegerlos pero no sobreprotegerlos hay que empujarles a que conozcan nuevas herramientas y utilicen el lado bueno de esas herramientas y sobre todo la autonomía yo a mí el tema de evaluar etcétera esto podríamos volver a hablar una hora no ocho horas si hace falta pero pero hay que darle la justa prioridad a las cosas y yo creo que en el momento actual pues hay por ahí competencias que bueno el aprender a aprender por ejemplo que gastamos tanto los docentes es una situación para ser autodidacta para tener criterio para saber quitar la paja de la parte importante cuidado con las fake news en fin hay tantos tantas cosas y sobre todo la autonomía o sea que tengan criterio que se lo trabajen que consulten información que están viviendo un momento histórico pero vamos si es que hemos coincidido los cuatro hablando y seguramente si en vuestras otras entrevistas habrá pasado lo mismo hay gente que tú le planteas oye hace cuatro semanas o cinco te imaginabas esto dice que me imaginaba que entonces claro estamos viviendo un momento y quizás los chavales y las chavalas deberían de ser o deberíamos de preocuparnos por hacerlos conscientes de que de que intenten valorar la situación que vale que va a ser muy difícil porque aquí habrán familias muy complicadas casos muy complejos es muy fácil hablarlo y seguramente más difícil ir caso a caso pero no deja de seguir siendo un momento apasionante para ganar en madurez en autonomía en mejorar criterios etcétera 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 y nada agradeceros mucho la oportunidad que nos habéis brindado para acabar acabaré como he comenzado en Valencia no esperadamente Ignacio que me dejaras el último no esperadamente muy brevemente escalafo escalafo muy brevemente agradeceros sí agradeceros el tema que hemos tratado educativo creo que coincidís que es muy importante y más en las circunstancias que estamos viviendo sobre todo agradecer y hacer este agradecimiento extens a todos los institutos colegios de primaria no de Petrer sino de de cualquier país de alrededor del mundo que están partiendo la cara igual que los sanitarios igual que vosotros igual que todos y para acabar sí que haría la segunda reflexión ya no va a ser nada igual seguramente no continuará a ser nada igual pero igual nos toca cambiar o modificar algún tipo de relaciones algún tipo del tú a tú prender algunas medidas o adaptarnos a una cierta realidad pero creo que una una guisor y como mestres o como alumnos de esta circunstancia que estamos viviendo nosotros también como alumnos es que el que no hemos de admitir es que estas circunstancias nos obligan a cambiar la nuestra vida en derechos en empatía en estima en lluitar por la igualdad en lluitar por cuestiones esta pandemia es una pandemia es un virus que no ha d'afectar el día a día de cualsegual circunstancia personal de cualsegual persona en cualsegual pueblo y es lo que nosotros como escuela hemos de hacer de ver al nuestro alumnado hemos de cambiar algunas circunstancias pero por autoprotección pero no hemos de cambiar la nuestra vida al 100% y sobre todo que la escuela para acabar es igual que ha estado siempre y ha sido el motor de los cambios intelectuales de un país después de las guerras después de cualsegual destrucción social no tengáis ningún tipo de duda que las escuelas instituciones o universidades estaremos ahí para que este cambio o esta destrucción social lo mejor posible reconstruir a partir del que ahora ha pasado